Hola Crafter, hoy voy a hacer un vídeo súper rápido que no estoy poniendo focos ni nada para enseñarte una actividad súper súper fácil para hacer con los peques de la casa para que estén distraídos un buen rato ahora que estamos todos de cuarentena se trata de hacer unas pulseras con este sistema tan sencillo veis que por aquí va saliendo la pulsera, luego os enseñaré la pulsera hecha completamente es muy fácil y a partir de tres años o así lo pueden hacer perfectamente a partir de que sepan contar un poquito y ahora os enseño cómo va necesitamos un cartón y alguna cosa redonda para dibujar un círculo aquí lo tenéis, entonces haremos un agujerito en medio y ocho cortecitos ahora que ya lo tenemos vamos a coger siete hilos de color pueden ser todos igual o de colores distintos he cogido siete hilos, les he hecho un nudo y ahora pasaré este nudo a través del agujero ahora he distribuido estos hilos por cada uno de los agujeritos menos uno y si os fijáis he dibujado aquí unas flechitas para que el peque o la peque que lo use sepa en qué dirección tiene que ir ahora, ¿cómo funciona esto? pues entonces aquí tenemos un agujerito pues empezando por este agujerito lo que tienen que hacer es contar tres un, dos, tres entonces este hilo lo tienen que mover y ponerlo en el agujerito ahora aquí ya lo tenemos, el agujerito ahora está aquí con lo cual volvemos a hacer lo mismo tenemos nuestro agujerito y hacemos un, dos, tres ahora es el rojo el que tiene que cambiar de sitio para que veáis que para peques es súper fácil, aquí tengo a mi hija que me hará de modelo a ver, ¿cuántos añitos tienes tú? cinco muy bien, a ver, vamos a hacer la pulsera, ¿dónde está el agujerito? aquí muy bien, entonces ¿cuánto tienes que contar? hasta tres un, dos, tres muy bien, coges el hilo y lo pones ahí, estupendo y ¿puedes enseñar a ver cómo está quedando tu pulserita? gíralo, gíralo ala, ¿todo esto lo has hecho tú sola? sí muy bien ahora tocaría el siguiente hilo, ¿dónde está el agujerito ahora? aquí muy bien, ¿cuánto contamos? hasta tres un, dos, tres muy bien, ahora pasas ese hilo al agujerito súper muy bien súper chula la pulsera, muy bien pues bien, esto es todo espero que os sirva para entretener a los peques de la casa estos días y quiero dar gracias a Karma de Daskidjevit que tiene un blog que está súper bien seguidla hace un montón de cosas un montón de manualidades para peques es profe y ella es la que ha propuesto esta idea y de hecho por eso he hecho yo el vídeo para que llegue cuantas más mejor y ella además lo que propone es que qué tal si también se puede probar de hacer otras maneras por ejemplo aquí estamos contando tres pero a ver qué pasa para experimentar si contamos dos, si contamos cuatro qué puede pasar pues bien, os aconsejo que vayáis a su blog y veáis las explicaciones y las fotos que ha puesto y yo me despido espero que paséis esta cuarentena lo mejor posible un abrazo y hasta la próxima chao chao